Hola chicos, aquí tengo a mi muñeca Baby Alive, Ali, que está jugando con los juguetes de Peppa Pig Porque últimamente está súper obsesionada con Peppa y sólo quiere jugar con ella Mirad, es que no la suelto para nada, todo el día con ella en la mano Pues nada chicos, como está tan entretenida, la voy a dejar aquí jugando Y yo me voy a preparar su desayuno, porque hoy tengo una sorpresa que le va a encantar, ya lo veréis Y esta es la sorpresa, hoy voy a preparar el desayuno para Ali y para mí con este juego de Peppa Pig Y como veis, tiene de todo, viene con accesorios para cocinar, accesorios donde servir la comidita, también comida Y así voy a preparar un desayuno delicioso y todo de Peppa Pig Y mirad chicos, está genial, porque la cafetera y también la tospadora tiene luces y sonidos A Ali le va a sorprender muchísimo, le va a encantar Pues venga chicos, voy a sacar todas las cositas, os las enseño y después a cocinar Y aquí tengo todos los accesorios que venían en el set Lo primero que os voy a enseñar y lo que más me gusta es la tostadora Mirad que original, es un coche Viene con dos tostadas con la cara de Peppa Pig Y como os dije antes, tiene luces y sonidos Mirad lo que pasa cuando bajo la palanca Mirad las luces Y también tiene música Listas las tostadas Y mirad como la tostadora tiene ruedas Es un coche de verdad, mirad como rueda Otro accesorio super divertido que venía en el set de desayuno Es la cafetera Mirad, tiene la forma de la casa de Peppa Pig Si abrimos la tapa Tiene un espejito y sonido Y mirad ahora, cuando sirvo el café Que es lo que pasa Wow, las ventanas se iluminan Y tiene sonido De cafetera de verdad Venga chicos, seguimos viendo el resto de accesorios Un azucarero y una lechera Con la foto de Peppa Pig Dos platos hondos Para los cereales Dos platos llanos Con dos cucharas Y dos tacitas Haciendo juego Una azul y otra verde Y ahora, de comiditas Venían dos huevos Un paquete de cereales Mantequilla Para untar en las tostadas Zumo de manzana Y un brick de leche Y ahora chicos, vamos a la cocina Que voy a preparar el desayuno Ya estoy en la cocinita Y lo primero que voy a preparar Son los huevos fritos Ya tengo uno listo Y ahora hago el otro Y el segundo Listo también Ahora voy a hacer las tostadas En la tostadora Me voy a servir un café para mí Y leche para Ale Pues nada chicos Ya tengo listo el desayuno Me voy a buscar a Ale Cariño, tienes hambre Ya te pongo el desayuno Aquí tienes tu huevito Tu tostada Y tu leche con cacao Ahora sí que estás contenta Bueno chicos, pues esto ha sido todo Si os ha gustado el vídeo de hoy Dadme un like Suscribiros al canal Para seguir viendo vídeos No os olvidéis Que os quiero muchísimo Y os espero En el próximo vídeo Nos vemos Chao, chao Besitos Besitos Chau 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 Gracias.